Privación perpetua de libertad es la petición fiscal conjunta que ante la apertura de la causa a juicio oral se le solicita a quien cometiese dos delitos de asesinato y una amenaza. Los hechos ocurrieron cuando el acusado privó de la vida a su ex mujer, con quien tenía un niño de dos años, y a su nueva pareja. La palabra de la actuación de los fiscales, de los jueces, del abogado, estuvo muy bien, muy precisa. El mensaje oficial se hizo sentir. Estas dos personas que murieron son gente joven, que tenían un futuro, que podían ser algo, y ese muchacho le quitó el futuro a dos personas con qué derecho. No tiene derecho, nadie tiene derecho a limitarle la vida a nadie. El acusado fue detenido en el acto y las pruebas testificales, documentales y periciales corroboran hasta el momento su participación en el hecho delictivo. Para el Ministerio del Interior y para la fuerza nuestra, constituye la máxima prioridad el esclarecimiento de los hechos contra la vida. ¿Por qué? Por la sensibilidad de los hechos. Sabemos que la vida es lo más preciado que tiene el ser humano, y por tanto requiere de una mayor profesionalidad y un mayor resultado en el enfrentamiento de este delito para dar una satisfacción no solamente a los familiares, sino también al pueblo, que espera mucho de ellos. La mayoría de los hechos, para decir el más del 90%, se esclarecen en esta tipicidad delictiva. Con la nueva reforma jurídica y judicial, se reforzó la respuesta a estos casos, en correspondencia con la lesividad social que entraña a las figuras delictivas con empleo de la violencia. Es decir, los marcos sancionadores previstos para esta figura delictiva llegan hasta 30 años de privación de libertad e incluso establece la pena de muerte. Es así como nosotros los tribunales actuamos, no nos temblará la mano, no disminuiremos nuestro actuar en aras de dar la respuesta que hoy el pueblo para el cual trabajamos exige, y por tanto así actuaremos los tribunales. Por su parte, el nuevo Código Penal garantiza el rigor legal para quienes cometan delitos contra la vida e implementa sanciones más rigurosas frente a todos los actos de violencia de género, discriminación por razón de odio, identidad sexual, entre otros factores. Hoy no quedan hechos impunes. Puede ser que hayan algunos hechos que no se hayan esclarecido, pero ello no significa que queden impunes porque continúan su investigación y hay delitos, como ejemplo, el asesinato no prescribe. Por tanto, en cualquier momento que se tengan todos los elementos de prueba, ya sean documentales, testificales, periciales, si acopian todas las pruebas necesarias, vendrán a los tribunales y los tribunales, como les toca, juzgarán y harán cumplir la ley como está establecido. Aún nos falta como sociedad superar lo que por años hemos tenido como cultura patriarcal y machista, incluso lo que queda por hacer en las familias y comunidad, en nuestros propios mecanismos institucionales y legales. Porque si esto que sucede se corta por los sanos, es menos. El que tiene pensado hacer esta cobardía, lo piensa mucho, porque es un acto de cobardía. Madre, que en un momento determinado fueron amores, se quisieron, la madre de su hijo, tienen que pagar bien caro. Para mí está muy bien la condena que le están pidiendo, está perfecta. Que sea justicia para mí es, por lo menos, que tenga la pena máxima, para mí. Si fuera para mí es la pena máxima. Yo no pretendo hacer justicia, yo no soy de hacer justicia con la mano, no. Aquí no se puede hacer justicia con la mano, con lo que está en la ley. Yo confío en la ley. Seguir apostando por la no violencia va en cada quien, a sabiendas que si de integridad física se trata, el rigor en la pena resultará severo y conforme a la legalidad socialista. Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.